No es lo mismo esta Penélope que esta o que esta. ¿Pero qué tienen en común? Pues que las tres están completamente enamoradas de Colin Bridgerton. Y no lo digo porque esos ojitos no engañan y esa mirada es de puto pillada, sino por los colores que usa el personaje. Y es que ¿cómo sabes que los Bridgerton son tan elegantes y tienen tanta pasta al contrario que los Federington? Otra vez, por los colores de vestuario. Hoy vamos a hablar sobre justamente esto, los colores del vestuario de Bridgerton, porque es completamente fascinante e increíble la cantidad de spoilers que nos comemos y que están delante de nuestras narices y además con algo tan evidente como el color. Pero antes que nada quiero hacer un pequeño paréntesis porque os he de agradecer mucho esto. ¡Tachán! Me ha llegado mi placa de los 100.000 suscriptores porque hemos llegado a 100.000. Me hace muchísima ilusión. Además, esto es lo típico que de pequeña veía que a la gente le llegaba y era la típica cosa que decía, a mí esto nunca me va a pasar porque no me pasan a mí estas cosas. Pues eso, que me ha llegado, que me hace mucha ilusión y que os lo quería agradecer porque me hace muy feliz. Y odio ser cursi, así que lo vamos a dejar aquí, que muchas gracias y que eso. Ahora sí, empezamos con el vídeo sobre los colores del vestuario de los Bridgerton. Empezando justamente por la familia que da nombre a esta serie, la familia de los Bridgerton. Ellos son una familia rica chona desde hace mucho tiempo, su estatus es indudable. Si se les tuviera que escribir con dos palabras serían elegantes y adinerados. Por eso, sus tonalidades son sencillas y armoniosas, porque aunque tengan dinarets, no necesitan fardar de eso. Es similar a esta tendencia que estuvo muy de moda en su momento hace poquito, el Quiet Luxury, pero aplicada a la moda de la regencia. El Quiet Luxury, o lujo silencioso, es este estilismo minimalista, caro, pero con ropa de calidad. Es decir, no muestra su estatus a través de llenarse su vestuario de logos, como por ejemplo en el caso del trap y estilismos así. No, hace justamente lo contrario, usa telas lisas, minimalismo, estética discreta, etc. Es algo similar al Old Money, que es justamente mostrar esa posición social que tienes por tu dinero, pero sin alardear de eso. Por eso los Bridgerton usan tonalidades suaves y pálidas, para nada llamativas como colores crema, colores champán, colores blancos, y sobre todo, y muy importante, el azul. Pero azul celeste y delicado para las chicas, y azul oscuro, maduro y mucho más formal para los hermanos. Reflejando así lo que cada género significa para la sociedad del momento. He leído algunos artículos que dicen que este azul nos puede recordar a las porcelanas y a las cerámicas chinas, que son muy caras, mostrando así otra vez, ni que sea de forma inconsciente, el estatus económico que tienen los Bridgerton. Justamente los Bridgerton son todo lo contrario a las Federington. Ellas no acaban de encajar, ellas sí que han de alardear de su dinero y fardar de su fortuna. Ellas piensan que han de llamar la atención para mantener su estatus. Eso les lleva a vestir colores llamativos, extravagantes, extrafalarios, y que realmente no acaban de encajar. Eso provoca que tenga un efecto cómico, algo que no sucede con los Bridgerton. Y de hecho, si tú miras una escena de un baile, y te fijas en ella, porque te vas a fijar, porque las vas a ver, puedes apreciar que no acaban de combinar con el resto, como que destacan mucho. Usa naranjas, amarillos, verdes, colores cítricos... En resumen, a mí me parecen todas botellas de Fanta. Si hemos dicho que los Bridgerton encajan como con este quiet luxury, old money y tal, los Federington todo lo contrario, con esta estética new money, que es visiblemente más ostentoso y llamativo justamente para fardar de todos estos dineros que tienes. Y ya que estamos hablando de las Federington, me quiero centrar en Penélope, el personaje favorito de las chicas guapas y listas. Tampoco cotillas, también no nos vamos a engañar. Ella pasa por un proceso de transición, no solo como personaje, sino también de forma amorosa. Pero es que esto ya nos lo spoileó el color de su vestuario. Es que los del departamento de vestuario son muy listos. No es porque yo haya formado parte de un equipo de vestuario, pero son muy listos. Que por cierto, si queréis un vídeo sobre esa experiencia y sobre spoilers de la película y eso que hice, pues lo podríamos hacer si queréis. Bueno, volviendo a Penélope. Conocemos a Penélope en la temporada 1, que viste pues estos colores naranjas, amarillos, Federington, que no le sientan nada bien. Además, también le ponen cosas que no es de su talla, que en su momento pensábamos que era un error de vestuario, pero viendo cómo han conseguido modelar a su forma estos nuevos vestidos de la temporada 3, creemos que realmente fue una opción, fue una decisión intencionada. Pero bueno, volviendo al pelo también. Lleva un peinado llamativo, extravagante, infantil, que es que no es para nada ella. Además, este look es algo que ella odia y ella además lo verbaliza. El mío es perfecto y el mío es azul. Aunque hemos de decir que históricamente ese color se ve que era muy popular durante la regencia, especialmente entre las chicas que buscaban matrimonio, tal y como sucede justamente con Pen. Además, el amarillo, como es un color alegre, juvenil, optimista, que son cosas que al personaje le caracterizan mucho, piensas que ese color le tendría que encajar. De hecho, en el libro la madre le dice, el amarillo es un color feliz y una chica feliz atraerá a un marido. Pero es que también el amarillo es el color del engaño, de la cobardía, cosa que también le encajan, y mucho, a ella. Ya me entendéis, queridos lectores. La temporada 1 también la vemos con colores rosas intensos. Mina Lee, que es una youtuber que habla de historia de la moda, teoriza que quizás era para mimetizarse con Marina, que en la temporada 1 era el interés amoroso de Colin Bridgerton, que es el crush de Penélope. Así que, llevando estos colores, intenta mimetizar con ella a ver si llama la atención del hermano Bridgerton. Estos colores, de forma muy progresiva y muy sutil, pero muy inteligente, se van haciendo cada vez menos jampans, pasando por incluso un amarillo más pálido en la boda de Anthony Getwina en la temporada 2. Además, el pelo se va naturalizando para ajustarse a sus rasgos faciales y favorecerlos. En la tercera temporada, cuando su madre le suelta la bomba diciendo que Eso es un punto de inflexión para Penélope y dice ¡Estás tú, Nina! Y empieza un proceso de independencia de su familia. Lo primero que hace en ese proceso es justamente ir a una modista para deshacerse de todos aquellos colores de la familia Fedgerton, diciendo Y Genevieve de la Croix le hace un vestido verde. ¡Color verde, chicas! Es que es muy fuerte esto, dejad que os cuente. Ella está pilladísima de Corinne Bridgerton. ¿Y qué pasa si mezclas azul Bridgerton y amarillo Fedgerton? Pues que sale justamente el color verde. Aquí hay indicios de amor que además ya nos espolearon en la temporada 2, más concretamente en el episodio 4 con este vestido. Lo que hace con este cambio de colores justamente es alejarse de su familia Fedgerton con todo lo que eso conlleva e intentar mimetizarse y unirse a los Bridgerton. Empezando así un proceso de independencia y madurez solo con los colores de su vestido. Deja atrás el color amarillo, el color de la cobardía, del engaño, como hemos contado antes. Y se pone ese color azul, el color del valor, para aceptar lo que siente por Colin e intentar dar un paso adelante con él. ¡Jolín, si lo da! Este truquito de fusión de colores también lo usaron con Daphne y con Simon en la temporada 1. Daphne es Bridgerton, así que, bueno, como hemos dicho, usa el color azul, que ya me siento aquí durante la exploradora repitiendo todo el rato esto. Y Simon usa colores oscuros, pero sobre todo el rojo, el color de la pasión. Cuando Daphne se empieza a enamorar, ¿qué color usa? ¡El morado! La mezcla entre azul y rojo. Además también cuando acaban juntos a Simon se le ve algún que otro detallito en el vestuario de color azul. A mí estas cosas me parecen brutal. O sea, son la gasolina de mi vida. Glow Up de Penélope estuvo inspirado en Rita Hayworth, Jessica Rabbit, Marilyn Monroe y todo este tipo de estéticas como más clásicas. Pero también se ve que han hecho un gran uso de la colorimetría. La colorimetría es esta herramienta de estilismo y de asesoría de imagen que está tan de moda ahora en redes, especialmente en TikTok. De yo soy primavera y me sienta bien el plateado, el verde y no sé qué. O soy invierno así que me he de poner este vestido de color tal. Un tema del cual si queréis también podemos hacer un vídeo sobre él porque al fin y al cabo estudié estilismo. Yo tenía una asignatura de eso, aunque estuve ingresada justo durante esa asignatura. Pero el máster me lo saqué. Y justamente por el tiempo de reposo, después de estar ingresada, empecé a hacer vídeos. Así que bueno, a win is a win. Bueno, resumidamente, la colorimetría es un estudio de tu color, especialmente tus subtonos. Cada persona pertenece a una estación. Hay también matices y más cosas, pero para decirlo resumidamente. Hay colores que según la estación que eres te favorecen más o te favorecen menos. ¿Esto significa que está terminantemente prohibido ir en contra de tu estación, llevar otros colores que no sean de tu colorimetría y que va a venir la Interpol a buscarte si lo haces? No. Es una herramienta más que puedes usar. Yo, por ejemplo, soy primavera, es decir, soy de colores cálidos. Y hoy no llevo nada de mi colorimetría. Llevo color blanco cuando a mí me sienta mejor un color beige más cálido. Llevo joyería plateada cuando a mí me sienta mejor la dorada. Pero bueno, es una herramienta muy útil que puede ayudar a guiarte, sobre todo. Personalmente creo que va muy, muy, muy bien para cuando has de comprar, por ejemplo, un vestido para invitada de boda o un vestido que solo vas a llevar en una sola ocasión. Pienso que tener esos colores en mente va bien porque es como ya que te compras un vestido que te favorezca el máximo posible. Entonces, para este tipo de cositas yo creo que es muy útil saber tu estación, tus colores, etc. Pero que bueno, al final y al cabo, haced lo que queráis. Pues sobre todo, y aquí es donde quiero ir, es una herramienta súper útil para el diseño de vestuario de personajes de cine. En este caso, de series. Tanto como para ponerlos más guapos, que es lo que normalmente pensamos cuando hablamos de colorimetría, pero también para ponerlos más feos. Por ejemplo, en la película de las hermanas Bolena, si os fijáis, usan justamente esta estrategia. Natalie Portman hace de Ana Bolena y ha de ser la gran protagonista, con lo cual usan colores que sí que la favorecen y sí que están en su estación. En cambio, con Scarlett Johansson, que es una de las actrices más guapas que tenemos hoy en día, usan colores que no la favorecen del todo y que no van muy bien con su color, justamente para que no destaque por encima del personaje de Ana Bolena. Pues en Bridgerton hacen un poco lo mismo. Penélope empieza la serie con colores que no son de su estación y que no la favorecen. Estos amarillos tan intensos, naranjas, cítricos, sobre todo con mucha intensidad y colores con mucho contraste. Y finalmente acaba con estos colores más suavizados, más opacados, como los verdes, los azules, que también le sientan. Dejando atrás su estética a Federington para introducirse en los Bridgerton, esperemos que con una boda. Penélope Federington, ¿me vas a maravar o no? Otramos los dedos. Ella al final es de colores fríos. Fijaos en su piel en comparación con la mía. Las dos somos chicas muy blancas, a las pruebas me remito, pero ella es mucho más pálida y mucho más fría. Las personas de colores frías pueden ser o invierno o verano. Las personas de colores cálidos, otoño o primavera. Pero bueno, no estamos hablando de eso. En el caso de Penélope parece más verano que no invierno, ya que tiene una piel muy clara que seguro que se quema cuando llega el verano. Ojos también claros, color rubio, casi platino, que es justamente lo que la actriz suele llevar en su día a día. En resumen, por lo que parece, es verano frío. Una estación al cual estos colores cítricos y estos colores Federington le sientan muy mal. No le realzan aquellos colores y aquella belleza que ella ya tiene. Durante este proceso pasa por colores transitorios. Este verde esmeralda, que se parece mucho a lo que llevaría, por ejemplo, el personaje de Kate, porque Kate también es fría, pero es invierno en vez de verano. Por eso también la favorece un poquito más que los colores Federington, que son más cálidos. Y finalmente acabamos con estos colores más tenues, más esmeraldas, menos contrastados, etc. Que es lo que hay a ella le dicen también. Al ser velirroja, estos azules celestes y verdes menta, pues hace que se te corte el hipo nada más verla. Al final el rojo y el verde son complementarios, al igual que el azul y el naranja. Al final lo que sucede con estos colores es que la ves a ella y después el color de su vestido y no al revés, como sucedía cuando llevaba algo Federington. Esta transición no solo se ve en el color, sino también en un elemento súper característico y prácticamente único de Penélope, que es el uso de las mariposas. Desde el primer momento que conocimos a Penélope la vimos con mariposas, ya sea como accesorio del pelo, como apliqué en el pecho de su vestido. Es un símbolo que al final la acompaña durante toda la serie e incluso lleva a este insecto como pendiente en esa conversación con su madre, que es el punto de inflexión donde decide finalmente dar el paso a esta transición y a esta independencia, empezando por, como hemos dicho, el vestuario. Las mariposas tienen una gran relación con este simbolismo de la metamorfosis, del cambio, un proceso que ya hemos comentado mucho, pero es que también está relacionado con un mito clásico del amor. Y que si habéis estado atentos a un vídeo de la Semana del Amor, ya sabréis de qué historia estoy hablando. Me refiero al mito de Eros y Sique, un mito que habla sobre aquel amor tan intenso y tan profundo que une no solo la parte carnal, sino también el alma. La unión de Eros, el dios del amor, y Penélope, que se relaciona más con la razón, el alma y este mundo. Y a él se le representa con alas de pájaro y a ella con alas de mariposa. Por eso cuando vi la escultura de Eros y Sique en una de las fiestas, dije ¡Uy! Pero es que encima en ese episodio no solo lo mencionan, Eros y Sique batallando. Lo que es que además recrean el mito en un ballet, en el episodio 4 de la tercera temporada. Amigas, nos lo están poniendo en bandeja. Además, las similitudes son más que evidentes. Eros es un dios, reflejando un poco el estatus, como hemos comentado antes, de Colin Bridgerton. Y Sique y Penélope es humana, es más terrenal. Eros está intentando que Sique se enamore de otro para hacer feliz a su madre. Y en la serie, Colin está intentando que Penélope encontre marido. Pero justamente durante ese proceso, tanto Colin como Eros se enamoran profundamente de ellas. Además, Sique tiene dos hermanas. Que además son dos hermanas que se casaron bastante rapidito, al contrario que Sique, que Jorín cuesta casarla. Y además son dos hermanas que están bastante celosillas de esta relación tan fantástica de la que habla Sique. No sé, muchas casualidades. Lo que sí que sé es cómo acaban estos dos en el mito. Con varias pruebas bastante duras que habrá de pasar ella, estos dos acaban juntos y acaban teniendo una hija. Así que aquí quizás tengamos el verdadero spoiler. No quiero ser yo quien lo diga, pero veo boda. Veo boda y veo bombo. Pero bueno, finalizando ya con Penélope, vamos a acabar con los colores de la familia Sharma. Las tres Sharma tienen colores bastante contrastantes, pero que al final son muy coherentes para sus personajes. Y nos da pistas de cómo es cada una. Kate usa colores intensos y sobrios. No solo porque son los pigmentos que se usaban y que se han exportado de India, de su tierra. Sino también para mostrar su madurez. La vemos en ese verde esmeralda que comentábamos que tan bien le queda. Morados, azules, azul oscuro, etc. Al final usa un poco la misma estrategia que los hermanos Bridgerton. Usa colores más oscuros para mostrar esta seriedad, esta formalidad y esta madurez. Esto también provoca que no acaba de encajar muy bien en la sociedad inglesa, más que nada porque ese no era el papel de una mujer en ese momento. Aunque también la vemos que viste colores más discretos y más tenues para combinar con su hermana y darle el protagonismo a ella en esos momentos tan concretos. Edwina usa colores rosas, usa colores suaves, reflejando pues esta actitud añiñada, enamoradiza. En resumen, es súper interesante ver todas estas herramientas que usan al final tanto los directores de cine como los directores de vestuario porque al final nos están contando cosas de los personajes y de la trama. Sabiendo todo esto, puedes hacerte un pequeño spoiler de cómo acaban los personajes en un futuro, por ejemplo. Hubo un momento en el cual Anthony Bridgerton en la temporada 2 usó una chaquetilla morada en vez de azul Bridgerton, cuando todavía no había reconocido lo que sentía por Kate, reflejando así que lo que había entre Edwina y él no iba a funcionar. Que era quien quería era Kate. Todas estas cositas y herramientas al final para el espectador son cosas subconscientes. Es decir, no hace falta que sepas muchísimo, por no decir nada, ni de psicología del color, ni de colorimetría, ni de diseño de vestuario, ni nada de eso. Pero gracias a esos truquitos que para nada son casualidad, a ti te están comunicando de forma otra vez inconsciente cómo es ese personaje, qué personalidad tiene, qué anhelos tiene, a qué estatus social pertenece, cuál va a ser su trama, evolución, actor, etc. Solo con ver a Edwina, por ejemplo, sabes que es una chica inocentona, en cambio Kate te puede llegar a intimidar y Anthony es un chaval súper maduro. O ves a Violet Bridgerton o a Lady Dunbury y tú sabes que manejan pasta. El vestuario es un elemento cinematográfico súper interesante porque está mejor hecho cuanto menos cuenta te das de él. Ha de ser sutil, pero efectivo. Y si queréis también puedo hacer más vídeos de diseño de vestuario porque realmente es una parte del cine que me interesa muchísimo, así que si os ha parecido interesante esto podemos hacer otro vídeo más extenso sobre todo esto. Ahora bien entiendo que mucha gente se queje que los Bridgerton no tienen un vestuario históricamente correcto. Al final hay algunas cosas que sí que son fantasías, son inventadas o influenciadas, pero lo que sí que parece más que evidente es que esos aparentes errores que no son errores son decisiones. Decisiones que tienen el objetivo de ir en conjunto con otras decisiones creativas y artísticas y narrativas de la serie. Y para al final darnos al espectador algunas pistas sobre cómo es ese personaje, su trama y también darnos algún que otro deleite visual y algún que otro spoiler también, tal y como hemos visto en este vídeo. No podemos pretender que el vestuario de una película o una serie sea 100% históricamente correcto, porque para empezar no tenemos las mismas técnicas textiles que en su momento. Y además el vestuario y la estética no tienen el mismo contexto social ahora que hace un porrón de años. En el barroco que un hombre llevase tacones era símbolo de masculinidad y de poder y hoy en día no sucede eso. A finales del medievo que la mujer se rasurara las cejas y esta parte de la cabeza era visto como algo bonito. Hoy en día esto no es tan bonito. Así que si estás haciendo el diseño de un personaje de una película ambientada en el medievo y quieres comunicar que ese personaje es el pibón de la aldea, no la vas a poner con una calvicie frontal porque es que hoy en día eso no lo vemos bonito. El contexto social cambia las modas, por eso también decimos que el género es una construcción social, pero eso ya es otro ver en general para otro vídeo porque es que... Tela, hoy estoy abriendo unos melones y unos cajones de mierda jevis, ¿eh? Quiero decir es que quejarse o criticar a esta serie diciendo que no tiene un vestuario 100% histórico cuando los Bridgerton no es una lección de historia es un poco estúpido porque el objetivo del vestuario es comunicar cómo es el personaje y los Bridgerton lo consigue. Así que nada, chicos, esto es mi opinión. Vosotros podéis tener una totalmente diferente y me encantará escucharla, bueno, leerla en los comentarios. Además también a partir del vídeo de la Met Gala ya visteis que los primeros enlaces en la descripción son enlaces para auxiliar y ayudar a Palestina, así que podéis chequearlos y que muchas gracias por ver este vídeo. Un besito. Adiós.